¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Ser Más Humanos, un espacio en el que promovemos la imperfección, el autoconocimiento y la terapia holística como uno de los caminos para llegar a la salud mental y emocional. ¿Cómo estás, Grecia? Bien, contenta de que ya nos está llegando la lluvia. Ay, sí. Pero hoy con de que nuestra querida ciudad cae en tres gotas y se nos va la luz. Ya sé. Y se me fue la luz en medio de una terapia en línea y le seguí en el celular y el celular se descargó, entonces. Ay, no. Gracias a mi paciente Ale, que fue muy paciente conmigo. Sí. Pero bueno, ya estamos aquí. Y se pudo concretar, ¿no? Sí. Sí, fíjate que justo ayer leía una noticia en Facebook, en MSN, y decía, estas serán las áreas afectadas por la tormenta tropical. Y había un comentario, el primero decía, ¿cuál afectada será beneficiada? Sí. La verdad es que sí. Bendecidas. Bendecidas. No, no. Está. Está terrible el calor. Fatal. Y la sequía en nuestro país, la verdad. Sí, sí. Sí, qué bueno. Ya ahorita está chipichipi desde temprano. Exactamente. Pero ya con eso ya creo que bajó como siete grados de lo que estábamos ayer a esta misma hora. En promedio, exactamente. Así es. Entonces se siente. Muy bien. ¿Cómo te ha ido en este tiempo que no nos vimos para grabar? Bien, bien. Recaudando ideas de. Sí, ¿verdad? De temas y todo. Digo, el tema de finanzas le fue muy, muy bien. Entonces. Resultó ser muy relevante, ¿no? Sí, claro. Sí, nos damos cuenta que es un tema que a lo mejor la gente quiere aprender, ¿no? Quiere escuchar por la interacción, las veces que fueron compartidos los los clips y todo eso. Definitivamente. Y esa es información que a nosotros nos sirve para darles, para continuar dándoles temas que sean útiles, ¿no? Sí, una una de las cosas que que se pudo notar es es que en verdad es un tema con el que batallamos todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo es es un tema en que es de constante lucha, que es de ser muy disciplinados. Sí. En donde pues la verdad somos muy, ¿cómo te diré? Somos muy vulnerables. Claro. Y a nadie nos encanta tener que estarle prestando atención a los pesitos y demás, ¿no? Sí. No es lo más agradable definitivamente. Pero sí vemos que si no sucede, o sea, que si no lo hacemos, si hay una problemática muy importante en nuestra vida. Sí. Pero que además se puede llevar a niveles de de la familia, de la pareja. Sí, claro. Y mucho más allá. Sí. Y puede ser catastrófico en muchos sentidos y robarte tu salud mental y emocional. Sí, totalmente. Porque a veces puede parecer a que estamos acostumbrados a vivir bajo mucho estrés financiero. Ajá. Y sí, o sea, los seres humanos somos capaces de acostumbrarnos casi a todo. Sí. Pero eso no quiere decir que no está provocando un desgaste constante. Ajá. En en nuestra salud emocional, ¿no? En nuestra paz, en nuestra nivel de energía, incluso porque si todo el tiempo estás pensando en. Sí, te roba. No me va a alcanzar este mes y todo. O sea, puede ser tu, tu habitual o tu normal, pero no quiere decir que esté bien. Ni que. Así es. O sea, no, no está permitiendo una plenitud. Roba la plenitud de la vida. Sí, totalmente. Definitivamente. Y pues está en los top tres de de problemas. Ay. Que llevan a la separación y al divorcio en las parejas, ¿no? Digo, oye, eso es irnos a lo mejor muy lejos, pero que causan tensión constante. Así es. En la relación de pareja. Entonces. Pues lo vamos a abordar hoy desde esa perspectiva. Sí. Sí, sí, es que todo, todo el mundo te grita. Frústrate financieramente. En algún sentido, ¿no? Sí. Necesitas. Necesitas. Te falta. Te falta. Sí, entonces no hay cantidad de dinero que alcance. La verdad, para cumplir todo aquello que se nos muestra como el deberías. Claro. En cuestiones financieras. Y eso afecta mucho la vida, mucho la pareja, te roba la plenitud. Claro. Y y bueno, pues hay que. Traerlo a la mesa y hablar específicamente de un punto que que hablamos y que es algo que tratas mucho en en terapia, que es las finanzas en pareja. Sí. ¿Qué me puedes decir de las finanzas en pareja? ¿Qué observas tú en terapia, Grecia? Pues número uno, que o sea, yo a lo mejor podría decir que de 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 diez parejas o individuos que vienen a terapia queriendo tratar el asunto de 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 Ok. Creo que me han tocado unas dos parejas cuyo asunto principal son las finanzas, pero muchos vienen por otros problemas, ¿no? Que comunicación, que nos peleamos mucho, que no logramos hacer acuerdos, pero eventualmente sale el tema de las finanzas. Entonces, pues desde mi perspectiva es bastante alto, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y lo veo desde incluso, y esto me da gusto un poco, que incluso en novios que todavía no viven juntos y todo eso, ha habido personas que me traen este tema y dicen es que yo quiero hacer acuerdos desde ahorita porque pues veo que desde como novios nos causa frustración o veo que tenemos hábitos muy diferentes de financieros. Entonces, preveo que nos puede causar conflicto en algún futuro, ¿no? Entonces, digo, eso me da gusto por esa parte de decir, sí, podemos aprender desde antes de empezar a vivir juntos y unir nuestras finanzas, ¿no? Pero bueno, los que ya están ahí, la verdad es que es bien desgastante y es complicado porque las finanzas, o sea, el dinero no es solo dinero, son, es emociones, es emociones. Y has dado en el punto clave. Así es. O sea, es emociones, es traumas, es vacíos, es adicciones. Es todo. O sea, es todo, no es solamente un papel que usamos para hacer un intercambio, una transacción, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, el dinero involucra un montón de cosas que tienen mucho que ver con nuestra salud emocional. Así es. De acuerdo. Yo creo incluso, déjame decírtelo así, que un buen manejo financiero implícitamente necesita una buena gestión emocional. Sí. Si tú no tienes una buena gestión emocional, vas a ser malo administrando tu dinero. Administrando, sí. Porque lo vas a usar justamente como una herramienta para suplir tus vacíos, para atraerte. Para sentirte bien contigo mismo, elevar tu autoestima. Las recompensas inmediatas. Sentirte seguro. Todo, todo. O sea, tu carácter o tus debilidades, todo lo que batallas emocionalmente se va a proyectar a través del dinero. Sí, sí. Definitivamente. Es una herramienta poderosa, es un potenciador de todo ese tipo de situaciones emocionales, ¿no? Entonces, hay que procurar, esto es uno de los consejos que yo podría dar en mi experiencia propia. ¿Quieres manejar bien tu dinero? ¿Quieres tener una buena gestión financiera? Invierte en terapia para aprender a gestionar tus emociones primero. Sí, totalmente, totalmente. Y sí, la vez pasada lo abordamos mucho, Isra, que creo que es el principal problema esto de los gastalones compulsivos, ¿no? La falta de administración. Cuando vi los comentarios y todo eso que de repente decimos, ah, bueno, también existe ese otro lado. Hubo algún comentario que ahorita ya no me acuerdo, que me dejó reflexionando en esta parte, que también es un problema en cuanto al manejo de las finanzas, que es, o sea, existen los que se lo gastan todo. Despilfarra. Yo soy de ese bando. Y hay las personas que no saben gastar en sí mismos también y tienden a ser como acumuladores y a veces les cuesta mucho trabajo invertir su dinero. Que digo, tú como financiero, yo siempre escucho esto y a lo mejor para mí no tiene mucho sentido, o sea, sí, pero no sé de dónde viene ese concepto de, o sea, para que haya dinero tiene que estar fluyendo, ¿no? Tiene que estar girando. Y hay personas que por el vacío emocional o por el trauma de que es que de chiquitos no teníamos o ese tipo de cosas, se vuelven acumuladores y a veces les cuesta mucho trabajo gastar en cosas que son necesarias, ¿no? O se compran cosas muy baratas y chafas por no gastar, pero acaban gastando más después porque, o no pueden invertir, por ejemplo, en un buen especialista para atender su salud. Y están batallando con su salud. Y están batallando. Entonces, ese es como toda otra área de, o sea, los gastalones tienen como que la balanza hacia un lado y los acumuladores o, no sé si esa es la palabra adecuada. Déjame buscar en mis carpetas a ver si hay otra palabra, pero sí, las personas que les cuesta trabajo gastar, pues también. Los tacaños. No tienen libertad, ¿no? Los codos. Coloquialmente, los codos tacaños, sí. Tampoco hay libertad, o sea. Exactamente. Financiera y. No puedes hablar de eso. Tampoco refleja amor propio. No hay paz financiera tampoco. Sí, no, porque es todo el tiempo. Y si gasto, ¿qué va a pasar? Y este, no, no puedo gastar porque entonces me voy a quedar sin nada, ¿no? Y entonces eso también refleja, pues, un estado emocional, pues, de ansiedad y de miedo hacia el futuro, o qué va a pasar, o falta de amor propio. Porque entonces estoy trabajando, pero no puedo invertir en mí. En mí. Lo que, ¿no? O la sensación de que no merezco. En mi bienestar, exactamente. Cosas buenas. O sea, puede haber muchas cosas ahí detrás que también si las personas que nos escuchan, tanto a los que les son muy despilfarradores, como a los que les cuesta trabajo invertir en sí mismos, y gastar su dinero en paz. O sea, gastarlo, obviamente, equilibradamente, pero en paz, sin decir, ¿y qué va a pasar si hago esto? Pues, creo que también para ellos se sugiere esto mismo de la terapia y la gestión emocional y todo, ¿no? Definitivamente. Y es que el punto no está en gastar por gastar o en ahorrar por ahorrar. Si esos son los propósitos de tus finanzas, eventualmente vas a tener un problema y también estás proyectando que tienes asuntos emocionales que tratar, ¿no? Las finanzas deben de tener un propósito, las finanzas deben de estar fluyendo, y las finanzas deben de traer a nuestra vida lo que tú ya bien dijiste, paz. Bienestar, ¿no? Bienestar, mira, frecuentemente te encuentras publicidad en internet, en espectaculares, se habla mucho en algunos ambientes, como lo son los multiniveles, de la famosa libertad financiera. ¿Has reflexionado qué rayos significa eso? O sea, cuando yo escucho eso es como ganar más de lo que gastas, o sea, eso es lo que viene a mi mente, ¿no? O sea, eso es lo que viene a mi mente, o sea, cuando a mí me dicen libertad financiera es... Puedo todo. Puedo, exacto. Puedo absolutamente todo. No me tengo que limitar con lo que quiero. Y discúlpenme, pero para mí el concepto libertad financiera es un concepto muy peligroso. Porque si no lo reflexionas, si no te sientas y haces conciencia de qué rayos significa libertad financiera en un concepto sano, te vas a meter en muchos problemas. Claro. Porque no es gastar ilimitadamente. La libertad financiera, como yo lo entiendo y como encuadrado en un concepto de finanzas sanas, la libertad financiera es ser libre de deudas. Ok. Esa es la libertad financiera. No tienes esclavitud financiera. El ser libre de deudas, ¿qué produce en tu vida? Paz financiera. Claro. Pero ahora, si tú no estás en paz contigo mismo, si tú estás en un constante estado de insatisfacción, de frustración, victimizándote, sintiéndote vacío, etcétera, etcétera, porque no estás, no has llevado a cabo un proceso terapéutico, que has hecho conciencia de que lo está causando y has sanado eso, hagas lo que hagas en tus finanzas, no vas a tener paz. Ajá. Porque no tienes paz tú. Sí. Ahora, el punto es. Sí, nuestra paz tampoco depende de nuestras finanzas. No, 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 no. La paz es un concepto que va mucho más allá, es un concepto multidimensional. Ajá. O sea, tienes que estar en paz con todos los ámbitos de tu vida para decir, gozo de paz en mi vida. Claro. Uno de ellos es las finanzas, ¿no? Sí, que tener finanzas equilibradas sí te ayuda a, pues, no tener todo esto que decimos, ¿no? Contribuye. Pendientes de que cómo voy a llegar a fin de mes y que cómo voy a hacer esto y que no me puedo ir de vacaciones porque no tengo. O sea, claro que las finanzas, buenas finanzas y finanzas sanas, son una herramienta de bienestar. Para mantener tu paz, exactamente. Pero es como un círculo, o sea, es como un círculo o vicioso o virtuoso, ¿no? O sea, si tienes, si no tienes paz, pues tus finanzas van a sufrir, pero si tus finanzas sufren, también no vas a tener paz. Exactamente, entonces es procurar ir por cada una de las áreas de tu vida buscando salud, buscando paz. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, ya hablamos así como de un sentido un poquito más existencial de las finanzas, que para mí es crucial para decir que tenemos unas finanzas sanas. Sí. Y para mí el objetivo de vida que todos debemos de buscar es ser saludables financieramente y tener paz. Sí. Ahora, llevándolo a conceptos ya de pareja, que es lo que se supone que venimos a hablar aquí, platícame Grecia, alguna situación con la que te hayas encontrado y que pudiéramos desmenuzar y que pudiéramos dar algunos tips, y pues algunas opiniones que puedan servir para que si alguien se identifica, también pueda ponerlo en práctica, ¿no? Claro. Pues creo que el patrón más común que yo veo es que la mayoría de veces nos unimos un gastalón y un tacaño. Ok. No, en diferentes proporciones, o sea, a veces me pasa que he visto que vienen dos personas con hábitos súper opuestos, o sea, o diferencias súper opuestas en la forma de utilización de su dinero. Hay uno extremadamente despilfarrador y el otro extremadamente acumulador o tacaño. Los extremos. En otras ocasiones estamos un poquito más en la escala de grises, o sea, no tan blanco y negro, pero veo mucho esa tendencia, ¿no? Igual que de repente veo mucho, pues, un introvertido con un extrovertido y un, este, o sea, como eso, no sé si es por esto de que los polos opuestos se atraen, no creo que sea como una cuestión de tan opuestas. Pero de repente sí te proyectas, ¿no? Y sí es atractivo exactamente. Sí, sí. Entonces creo que ese es el patrón más común que yo veo y pues causa mucho, causa mucho, mucho estrés relacional porque, porque muchas veces, o sea, ahí entra, o sea, ahorita estoy pensando, creo que también entra mucho como esta parte de, de que uno se pone como en el rol de protector del otro, ¿no? O luego el control también en, ajá. Es lo que ya hemos hablado de la codependencia, ¿no? Sí, o sea, empieza este de, no, entonces al gastalón, yo te voy a, el ahorrador, ¿no? Yo voy a llevar tus finanzas para ayudarte, ¿no? Pero entonces ahí este se siente controlado, nunca aprende a, a, pues, a gestionar sus finanzas por sí mismo. Pero luego entonces este dice, no, vamos a hacer entonces todas las compras con mis tarjetas. Muy bien, tuvimos que hacer una pequeña pausa porque tenemos aquí una perrita muy ladradora que escuchó algo y se puso a ladrar, pero bueno, estamos retomando, estábamos hablando de, 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 del que es muy restrictivo, el que es muy permisivo. Sí. En cuestión de finanzas, ¿no? Y que se juntan, ¿no? Claro. Y guau, crónica de un desastre. Sí. O mucho estrés. Sí, mucho estrés. Y algo que he visto también que es común es que la persona que es más ahorradora en la relación dice, pues, entonces yo me encargo de las finanzas, ¿no? Y, 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 el despilfarrador, digo, estamos etiquetando, pero porque nos sirve la ilustración, ¿no? Sí. Este, el despilfarrador se siente controlado, o sea, así como que entonces, o sea, me miden el dinero restringido, sí. Sí. Muchas veces la solución también que he visto es que esta persona, que es la ahorradora, es la que usa sus tarjetas, ¿no? Para pasar los gastos, pero ¿qué sucede? Que este muchas veces se acaba saliendo con la suya y entonces le acaba metiendo más gastos a la tarjeta de crédito de, de la persona ahorradora y entonces esta persona se tiene que ver en la necesidad de estirar el dinero y estar calculando cómo, cómo, este, pues, cómo hacerle para pagar mes a mes la, las tarjetas. Entonces, la verdad es que es, es todo un rollo. Sí, y es que el punto es que debemos de considerar, cuando hay una persona gastalona en el matrimonio, y con gastalón, digamos, esa persona que no tiene límites, esa persona que usa sus finanzas para traer placer inmediato y de corto plazo a sus vidas, a su vida, perdón, esa persona que usa el comprar como una adicción. Sí, porque al fin, o sea, muchas veces esos, esos gastos del, 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 del gastalón son tenis nuevos. Ese estilo de vida. Irse a tomar con los amigos, son esas cosas, ¿no? Cualquier cosa, así es. No es, no es, este, está invirtiendo en un terreno. No, no, no. O se lo gastó para, no, la mayoría de veces es en, en, en placer inmediato. Son compras de impulsos para placer inmediato. Exactamente, que no dejan nada, que son literalmente gastos. Sí. No estamos hablando de un inversor, estamos hablando de un gastalón. Sí. Tira el dinero. Claro. Básicamente para tener cosas que le producen placer. Bueno, eso funciona literalmente como una adicción. Ajá. Y tú sabes lo que pasa cuando le quieres quitar a una persona su adicción. Sí, claro. Se pone violento, se pone manipulador, busca cómo salirse con la suya. Sí. Pero lo logra. Lo logra. Ya sea que encuentre dinero prestado, que haga que, que no pagues, que pagues solamente el mínimo de la tarjeta para seguir gastando, etcétera, etcétera. Que insiste, insiste, insiste hasta que el otro se arde. Así es. Diga, pues ya, haz lo que quieras, ¿no? Y no le importa meterse en problemas porque es su sistema de placer. Ajá. Pero la otra persona sufre. Sí. Y, y si hay más familia, la familia sufre. Claro. Porque nunca hay dinero para nada. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Así, sea una persona muy trabajadora y que gane mucho dinero, mientras más dinero gane. Mayores serán los problemas. Sí. Esa es una ley financiera. Si tú no tienes ordenadas tus finanzas a mayor ingreso, mayor estrés, mayor problema. Ajá. Bueno, sabiendo esto, una de las cosas que se puede hacer si hay un gastalón, o si hay una persona adicta a las compras o adicta a gastar en la, en la familia, bueno, primeramente es bien difícil, estarás de acuerdo, convencer a una persona que no cree que tiene un problema de que acuda a terapia para tratar ese asunto. Sí. ¿Verdad? Además, luego mencionas la palabra terapia y, ay, no, si no estoy loco. No, no estoy. O yo lo puedo, yo lo puedo controlar solo, ¿no? Como todas las adicciones, salud, por eso, va a ser muy difícil que haga conciencia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que viene a mi mente es una negociación de este tipo, una negociación de buena. ¿Te gusta gastar? Gasta. Pero gasta solamente una cantidad de dinero. Sí. Tú vas a aportar. Tanto. Tú vas a aportar tanto a esta casa. Ajá. Yo voy a aportar tanto, o sea, se están poniendo de acuerdo el matrimonio, pensemos que los dos trabajan. Ajá. Tú vas a aportar tanto. Ajá. Yo voy a aportar tanto y yo voy a administrar para que esta casa salga adelante. ¿No? Para que este proyecto que tenemos salga adelante. Yo me puedo encargar de eso. Adelante. Ya, ya, ya te saltaste como tres pasos, Israel. A ver, a ver. O sea, sí, o sea, me parece súper buena la solución, pero el problema que lleva a que estas personas tengan tensión. Sí. Financiera. O sea, sí, por una parte es la tendencia del gastalón y del. Del ahorrador. De la acumulador, ¿no? Pero por otra parte, también noto en este tipo de dinámicas que, y esto es muy común y no solamente son los que son muy radicalmente gastalón y ahorrador, ¿no? Sí. Solamente una de las personas, siempre nos metemos en problemas cuando digo esto, pero generalmente las mujeres, o sea, cuando pongo roles, yo sé, generalmente las mujeres son las que saben cuánto se necesita para llevar la casa. Bien. Por esto a lo mejor de que el hombre da el dinero y la mujer lo administra. Entiendo de ya sé cuáles pasos me salté. Sí. Entonces, para el gastalón es bien fácil decir, quiero los tenis, pero y el ahorrador dice, pero este mes tenemos que pagar esto y esto y esto y hay tanto las tarjetas de crédito y la renta cuesta tanto y el súper cuesta tanto y todo. Entonces, una de las, de los problemas de pareja en cuanto a las finanzas es la, por una parte la falta de comunicación, que eso conlleva todo, ahorita llegamos a ese punto. Sí. Pero creo que muchas veces también es la falta de información. Definitivamente. En común, en común, ¿no? Porque una persona tiene muy claro lo que, lo que se gasta y, y no es siempre la mujer. Me ha tocado también hombres que son los administrados. Sí. Y no porque la, la mujer sea gastalona o sí, pero yo he escuchado mujeres que dicen, yo jamás he tenido que ir a pagar un, un recibo en mi vida. O sea, mi esposo se hace cargo de eso y yo no sé de cuánto llega ni cuánto es. Y me da el dinero para el súper y lo que sea. Pero entonces generalmente hay un lado que tiene más información que el otro en cuanto a lo que se requiere, lo que decíamos la otra vez, renta, comida, este, luz, agua, no sé qué tal. Y, y el otro nada más aporta, pero no sabe hacia dónde va su aportación. Y eso también lo estresa. Eso también lo estresa porque. Y también es una situación que genera problemas. Porque luego dice, pero es que yo te doy diez mil pesos al mes, ¿en qué te lo gastaste? Porque no nos alcanza. No, o, o es, y llegan los reclamos, ¿en qué te lo gastaste? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, es que ella no lo admite. Y entonces él o ella dice así como, oye, pero es que diez mil pesos no alcanza ni siquiera para la mitad de nuestros gastos fijos, ¿no? Sí, exactamente. Pero, pero entonces, ¿cómo quieres que él sepa si tampoco nunca le das acceso a, a, entonces yo siempre les digo a las parejas, vayan al súper juntos, o sea, o enséñale los tickets de las cosas que se compran a la semana, ¿no? Para que no crea que sus diez mil pesos te los gastaste, este, yéndote al masaje, o al fútbol con los amigos, o a lo que sea. Sí, sí, sí. Porque sucede, y sucede muy frecuentemente que la persona que no está enterada de los gastos siente que le están viendo la cara, ¿no? Claro. O que está dando muchísimo cuando en realidad a lo mejor, pues, la otra persona está teniendo que estirar esos diez mil pesos para que alcance. Claro, y aquí el punto es en no ofenderse. Te voy a explicar por qué te digo de no ofenderse. Pero bueno, en cuestiones de finanzas sanas, la información es clave. Sí. La información es súper importante. De hecho, la falta de información en cuestiones financieras y en, a todo nivel, a finanzas personales, finanzas corporativas, y finanzas gubernamentales, la falta de información es la muerte, la verdad, siempre lleva a un caos. Sí. Entonces, básicamente lo que se tiene que hacer es un inventario financiero. Para poder llegar a ese tipo de acuerdos, lo primero es, ¿cuánto gano? Ajá. ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto tengo y cuánto debo? Tenerlo súper claro. Sí. Y en conjunto, ¿no? Y en conjunto, ¿no? O sea, aquí sería cuánto ganamos, cuánto gastamos. Así es. Y nos vamos a sentar y vamos a poner las cosas sobre la mesa. Sí. O sea, sí requiere invertir tiempo en sentarse y esta es la información. Sí. Pero, ¿por qué tanto? ¿Cómo que por qué tanto? Aquí no se trata de quién es culpable, responsable. Sí, o que quién gasta más o quién gasta más. Así es. En conjunto. Esta es la realidad de nuestras finanzas. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Bueno. Híjole, no, pues hay que bajarle al gasto aquí, hay que bajarle al paquete de internet, hay que bajarle. Está bien. Los ajustes están bien. Pero el balde de realidad es muy necesario. Sí. Para poder sanar. Por ejemplo, hace un tiempo me tocó una pareja que vino precisamente esa sesión fue porque ella estaba, o sea, saturadísima de estrés financiero, ¿no? O sea, se sentía como que la estaba aplastando. Y él tenía una actitud más de, pero va a salir, no pasa nada. Todo bien. No es tanto. Él decía, no es tanto, ¿no? Entonces, yo agarré mi cuadernito y, a ver, ¿están de acuerdo en decirme números reales? O sea, porque no toda la gente quiere decir números, ¿no? O sea, no es algo cómodo. Entonces, empezamos a sumar. No lo vayas a secuestrar, Grecia. Empezamos a sumar tal deuda y tal cosa que se tiene que comprar. O sea, ella tenía la mayor parte de información. Él tenía alguna que tenía que ver con su negocio. Pero entonces, sumamos y eran ciento y tantos mil pesos que tenían que pagar en poco tiempo. ¡Wow! La cosa es que, pues, ella traía ese peso de esos ciento y tantos mil pesos. Porque lo sabía. Porque ella tenía como la mayor parte de las cuentas, ¿no? Pero él estaba muy tranquilo porque él tenía soluciones. O sea, él decía, y reales. O sea, él decía, sí, pues, es que debemos, no sé, sesenta mil pesos de este carro que acabo de comprar. Pero ya que ven que lo voy a devolver con tal... Porque se lo había comprado a alguien cercano, ¿no? Que se lo voy a devolver. Entonces, me va a devolver el dinero y no sé qué. Pero entonces, no sabían. O sea, él estaba muy tranquilo porque él... Lo estaba encargando, ¿no? Él lo tenía resuelto. Yo estoy al cargo. Pero ella solamente veía los números gigantes en rojo. Y los compromisos. Y los compromisos. Entonces, pues, hicimos números. Quedó claro. Hicimos... O sea, yo me la pasé haciendo esa sesión sumas y restas. A ver si le sacamos de acá, le ponemos de acá. A ver cuál es la solución de acá, no sé qué. Y entonces quedó en un acuerdo, ¿no? Y quedó en... Quedaron los dos muy tranquilos con soluciones y todo. Pero eso pasa muy frecuentemente. O sea, uno tiene mucha información o cada uno tiene su lado de información. Y deja de eso. Su interpretación de la información no la comparten y están estresados cada quien por su lado. Aparte, o sea, en estas polaridades que a veces nos atraemos, pues, está el que toma las cosas muy en serio o el aprensivo y el relajado. Entonces, el aprensivo es que a él no le importa nada. Y el relajado dice, pues, es que a esa persona todo le estresa y está encima de mí todo el tiempo. Entonces, cada quien vive también el estrés financiero de forma diferente. Y a veces para uno puede pensar que al otro no le interesa. Y el otro puede pensar que la otra persona se la hace de todos por todo. Pero, pues, es que lo están experimentando también de formas diferentes. Sí, definitivamente. Y por eso no debe de ofenderse uno. Cada uno tiene su perspectiva. Claro. Una de las cosas que yo más recomiendo es guardar todos los tickets y comprobantes del súper y de todas las compras y de todos los pagos. Sí. Y si es necesario aclararlo, se sacan los tickets y se muestran. Sí. Y no tenemos por qué ofendernos si nos piden cuentas. Claro. Y no tenemos por qué ofendernos si nos dicen, mira, esto es lo que se gasta. Es información y la información es muy valiosa y nos va a ayudar a tener claridad. Claro. A mí me ha pasado, en lo personal, que yo a veces estoy súper estresado en la noche. Híjole, es que cómo voy a pagar. Es que cómo voy a salir de este compromiso. Es que ahora que bajaron mis ventas, cómo le voy a hacer para cubrir mis gastos y demás. Y al día siguiente me siento, pongo mis ingresos, mis gastos proyectados, mis compromisos y digo, ah, caray. No estaba tan mal. ¿Y por qué me estoy estresando? Uh-huh. Si tengo todo bien. Sí. Y todavía tengo ahorros y todavía me puedo ir por una hamburguesa. Ajá. Sí, sí. Y yo no creo un remolino en la mente. Exactamente. Claro. Y eso me lo ha dicho bien claro mi terapeuta, y yo creo que esto es algo que debes de recomendar tú también, el hacer conciencia. Sí. El, a ver, siéntate y anota las cosas. Sí, sí. O sea, una cosa es lo que estás pensando y otra es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Necesitas saberlo. Sí. Para saber si vale la pena estresarse o no. Claro. Y generalmente no. No. Porque ya poniendo las cosas bien en claro, resulta que el escenario que traías aquel en la mente no es tan. No era tan catastrófico. No es catastrófico, todo está manejable, ¿no? Nada más que de repente luego nos da miedo, y esta es la verdad, nos da miedo poner las cosas en papel o sobre la mesa. Sí. Porque sabemos que de alguna manera nos vamos a tener que limitar. Uh-huh. Y no queremos limitarnos. Sí. Pero en el no querer limitarnos nos lo estamos pasando mal. Súper mal. Claro. Exactamente. Pero bueno. Entonces yo al que tiene toda la información le diría. Comparte. Empieza a compartir la información. Y el que no quiere saber la información porque es más cómodo no saber. Uh-huh. Este, pues también métete a, entérate de a dónde se está yendo tu dinero. O sea, es importante que lo sepas. Porque puede evitar muchos conflictos, ¿no? Entonces ahí entra la parte del compartir la información, entra la parte de la comunicación, ¿no? Que también es todo un tema en la pareja en general, ¿no? El tema de comunicación, eso yo lo pondría como el número uno de todos los problemas de pareja es la comunicación. Pero pues para compartir la información tenemos que saber comunicarla bien también, ¿no? Sí. Desde mi experiencia, uno de los puntos con la comunicación es que no quieres recibir retroalimentación negativa, no quieres que te reclamen, no quieres crítica, no sé. Y entonces te empiezas a encerrar, empiezas a guardar la comunicación y todo se vuelve un caos. Porque ya al final, cuando quieres comunicar los asuntos importantes, la verdad es que te sale pésimo, ¿no? Lo comunicas muy mal, se vuelve un problema mayor y en lugar de arreglar las cosas, las empeoras. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Entonces sí, sí es un tema, un tema de mucho ego, de mucho vencer el ego, el orgullo. Sí. Y pues no tomar las cosas personal y comunicar, ¿no? Claro, sí. Y entonces haciendo esa, o sea, compartiendo esa información, haciendo un presupuesto en conjunto, entonces podemos llegar al punto que tú decías, ¿no? De decir, gasta lo que quieras, pero de estos mil pesos que te sobran, ¿no? Sí, es que, perdón, es que sabes qué. Gasta como quieras, pero esto que sobró. No, 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 incluso yo puedo decirlo de esta manera y voy a dar este tip. Si a alguien le sirve, si alguien puede tratar así su relación matrimonial, su relación familiar, pues yo creo que puede funcionar. A veces puede parecer medio frío, pero yo estoy convencido que debes de tratar el matrimonio y la familia como un proyecto, no como un todo. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto le voy a invertir a este proyecto? Yo gano cien mil pesos al mes. Ay, me exageré. Yo gano veinte mil pesos al mes. Yo gano veinte mil pesos y le voy a invertir. Te van a secuestrar. Sí, ya sé. Yo gano veinte mil pesos al mes. Yo gano veinte mil pesos al mes y le voy a invertir quince mil pesos a mi proyecto matrimonial y familiar. Eso es lo que le voy a invertir. Ahí están. Ese proyecto yo lo voy a tomar como una empresa y ese proyecto, ¿tú cuánto le vas a poner? Eso del cincuenta cincuenta, la verdad, no siempre se puede dar. Es mi decisión es invertir quince. ¿Tú cuánto puedes? Yo puedo ocho. Ok, ocho. Ya tenemos veintitrés. Sí. ¿No? Que es un ingreso de clase media baja. Vale. Tenemos veintitrés mil. Ahora, esos veintitrés mil pesos, ¿cómo los voy a invertir? ¿No? Sí. Vamos a hacer un presupuesto. ¿Qué es lo que yo espero de este proyecto? Para eso tienes que tener una visión de futuro. Claro. Bueno, espero que podamos construir esto juntos y que tengamos un estilo de vida así. Así. En conjunto. Sí. ¿No? Y entonces ya administras de tal manera que eso se cumpla. Claro. Las decisiones financieras de deuda, las decisiones financieras de compras, se deben de tomar en conjunto de los que están invirtiendo en el proyecto. Sí. ¿Verdad? Y entonces ya todo sale adelante de una mejor manera, de una manera así como más madura. Sí. Más visionaria, ¿verdad? Si en algún momento dices, ¿sabes qué? Aquí yo ya no puedo estar aportando tanto. Tanto, sí. Dices, híjole, este... O ahora puedo aportar más. O ahora puedo aportar más. ¿Por qué aportaría? Como reacomodamos, sí. ¿Por qué aportaría yo más? Ajá. Piénsalo. O sea, si yo lo pienso como financiero o empresario, ¿por qué aportaría yo más dinero a este proyecto familiar matrimonial? Ajá. Pues, básicamente, porque va bien, porque tiene buenos objetivos financieros, porque nos están saliendo bien las cosas. Ajá. Y porque estamos trabajando bien en conjunto. Suena de repente frío, ¿no? Porque nos han enseñado que debemos de dar. Todo. Sí. Pero no funciona dar todo. Claro. Alguien termina frustrado. Sí. Alguien termina herido. Hay muchas peleas. Te sientes desprotegido. Y la verdad es que no se toman decisiones sabias. Claro. Solo de impulso. Sí. ¿No? Ahora, si yo estoy dando quince, pero gano veinte, me sobran cinco, ¿qué voy a hacer con esos cinco? No sé. Administralos. Ya de acuerdo a tus valores, principios. Exactamente. Exactamente. Prioridades, etcétera, ¿no? Exactamente. Ahora, llegar a ese nivel requiere. Sí. Pasar por muchas otras cosas. Y justo quiero dar un pasito hacia atrás otra vez, Isra, porque esto que dices del cincuenta a cincuenta, o la distribución de nuestras finanzas en conjunto, es todo otro tema también, porque, por ejemplo, ahorita me acuerdo de una situación en la que, o sea, una persona en la pareja daba su 100% a la pareja, o sea, a los gastos en conjunto. Sí, sí, sí. Su 100% eran seis mil pesos al mes. Sí. ¿No? Pero era su 100. Era su 100. La otra persona daba 12, digamos, el doble. Pero 12 era su cincuenta. Era su cincuenta. A lo mejor su treinta, ¿no? Entonces, había una constante sensación de la persona que daba su cien por cien, o sea, de la persona que daba su treinta, decía, pues, es que yo doy más. Ajá. Ajá. Y la de cien decía, pero es que yo doy todo. Exacto. Entonces, también eso, o sea, la distribución es todo un problema, porque difícilmente vamos a ganar los dos exactamente lo mismo y los dos destinar exactamente la misma cantidad. Sobre todo con la desigualdad de sueldos que hay en nuestra sociedad. Entre eso y entre que a veces entran otros acuerdos en los que, ok, esta persona estaba dando seis mil pesos, pero se encarga de todo lo demás en la casa. Ajá. O sea, de los hijos, de no sé qué, de no sé qué, ok, el que está dando dos está dando nomás su cincuenta por ciento, pero solo está aportando dinero, por decirlo así. Entonces, tenemos, o sea, junto con las finanzas, tenemos que ver, este, ok, la que está, aquí voy a decir, ¿no? La mujer es la que aportaba los seis mil, pero cuánto le costaría a él, o sea, que él decía, pero es que yo doy más, pero cuánto le costaría a él contratar a una cocinera y a un, este. O comer todos los días en la calle, ¿no? Y a alguien que, y a alguien que limpiara la casa y a una nana que, que cuidara todos los días a los niños, para que entonces ella pudiera tener otro trabajo y aportar doce. Claro. ¿No? Pero entonces ahí él tendría que aportar treinta para pagar todo lo demás. Sí. Entonces, también en, en esas situaciones tenemos que considerar, ¿no? La aportación no es solamente dinero. No, también tiene que ver con, y disculpen los términos empresariales, con tener un socio operativo. Claro, sí. Es decir. Uno aporta y otro ejecuta. Hay socios operativos en la sociedad. Claro, sí. Exactamente, es decir, yo voy a poner el dinero, tú ejecutas, ¿no? Y mientras esos acuerdos estén funcionando, bien. Claro. Pero ahí también es establecer las expectativas, las malditas expectativas. Sí, y hacer acuerdos, ¿no? Exacto. Y algo, algo muy importante también en este tema, Isra, que estaba platicando con mi psicólogo el otro día, estamos hablando de, que a veces le pido así como. Consejo para. Unión acerca de mis, mis pacientes, ¿no? Y entonces, él me dijo algo que yo nunca había considerado, ya ni me acuerdo de qué estábamos hablando, pero el punto es que él dijo que, por ejemplo, a los hombres, él siempre les decía, otra vez, ya sé que estamos encasillando, no es en todas las situaciones, pero a los hombres él les decía, pues es que si es importante que pongas, por ejemplo, una pareja en donde hay, tienen propiedades, o tienen inversiones, o tienen este tipo de cosas, que casi siempre está a nombre de las, de la persona que puso el dinero, ¿no? O sea, compro una casa, pero la pongo a mi nombre. Hay excepciones. Hay excepciones. Pero entonces él decía, él decía que a los hombres, o en este caso el que aporta más, al que aporta más le decía, pero es que sí es importante que aunque tú lo estés aportando, haya cosas a nombre de la otra persona. ¿Por qué? Porque los dos tienen que sentir el mismo riesgo de perder. Y el mismo riesgo de perder. Ah, interesante. O sea, si yo, por ejemplo, en este caso de los seis mil y doce mil, esta pareja acabó separándose, ¿no? Por otros temas que no eran solamente el dinero. Pero entonces, ¿qué pasó? Ella estaba todo el tiempo en muchísimo riesgo de perderlo todo, ¿no? Porque ella salía de esa relación y había estado dando su todo en dinero y en otras cosas y no guardó nada. El otro se iba a ir con su otro setenta por ciento. Sí, se iba a quedar todo y aparte tenía cosas, un hombre, supongo. Entonces, ella constantemente se sentía en riesgo, ¿no? De que si pierdo esta relación, pues no solamente pierdo la relación, sino empiezo de cero total, ¿no? Sí. Entonces, son un montón de cosas que implica la distribución de los bienes o la distribución equilibrada, pero el equilibrio rara vez va a ser cincuenta y cincuenta. Sí. Por todo esto que decís, ¿no? Sí, no, no, no. Yo creo que eso no se puede dar en la gran mayoría de los casos. Entonces, pretenderlo es condenarte a la frustración, ¿no? Es más bien llegar a ese tipo de acuerdos y si van a casarse, lo cual no me quiero meter en problemas, pero yo recomendaría sí, cásense, pero no porque sea lo ético, lo moral o lo religiosamente adecuado, no, sino porque es un contrato. Sí. En un contrato de una sociedad, sociedad conyugal, se llama, ¿no? Y si lo hacen, cásense por bienes mancomunados, para que justo eso se pueda cumplir. Sí. Que todo lo que se construya durante la sociedad, durante el tiempo del matrimonio, sea propiedad de ambos. Y que si en algún momento deciden separarse, pues tengan que negociar como se lo reparten. Sí. Pero no, yo me casé por bienes separados. Yo también. Por una situación de que, no, que lo legal y que por si en algún momento. Sí, sí. Al final de cuentas, tampoco es que yo haya acumulado gran patrimonio, tampoco voy a decir que yo, wow, ¿no? Súper, este, tremendo patrimonio acumulé durante mi matrimonio. Pero al final de cuentas, aquí estoy sin nada, ¿no? Porque yo me casé por bienes separados pensando en una estrategia legal. Sí. O sea, fíjate. Sí. Yo me preparé desde antes de mi vida matrimonial para meterme en problemas. O sea, yo dije, no, yo me caso por bienes separados para poner todo a nombre de ella, para que si en algún momento. Me pasa algo a mí. Me pasa algo a mí. Sí. Los bienes de la sociedad se mantengan bien. O sea, sí, pero no. O sea, sí, pero no funcionó. Sí. Sí me metí en problemas, de todos modos. Porque yo fui un gastalón. Entonces, yo gasté muchísimo dinero y casi no ahorré nada, casi no construí nada. Pero todo lo poco que construí, al final de cuentas, al final de mi relación matrimonial, pues legalmente yo no pude pedir absolutamente nada. Por una decisión que yo tomé. Estoy en paz con eso. Tampoco es, tampoco me estoy tirando aquí al drama. Simplemente estoy narrando algo que fue una situación que yo viví. Me hubiese gustado al final haber estado casado por bienes mancomunados para poder tener, por lo menos, ahí una negociación. Sí. Pero, pues no fue y no pasa nada. Claro. Mi recomendación hoy en día es, si alguien me pregunta por qué régimen debo casarme, yo le recomendaría, cásate por bienes mancomunados. Y trata. Sí, por todo esto que decimos, ¿no? Y ambos están en el mismo riesgo, por decirlo así. En el mismo riesgo. Y ambos pueden decidir cuánto invertir al proyecto. Claro, claro. ¿No? Sí, y en esto que hablamos también de la distribución y los porcentajes y demás, como siempre llegó este punto, yo creo que en todos los podcastes llegó este punto de decir, tiene que haber flexibilidad y los acuerdos se hacen y se rehacen y se rehacen y se rehacen conforme pase el tiempo y cambian las temporadas de la vida. Exactamente. Exactamente. Exactamente.